A ver señores, estamos a punto, ahora sí, estamos a punto. Salen cuatro fondis, el último plato de la historia del Bulli, como el restaurante, salen, venga. Salen cuatro, salen cuatro, salen cuatro. Salen cuatro, salen cuatro, salen cuatro. Salen cuatro, salen cuatro. Salen cuatro, salen cuatro, salen cuatro. 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 convencidos de que eso no se acaba. ¡Gracias por ver el video!